Mucha atención a través de un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEP ha informado hacia las 5 y 30 de la mañana el fallecimiento del lugarteniente de Pablo Escobar. Se trata de John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye, quien se encontraba privado de la libertad pero que también se encontraba desde hace más de un mes en el Centro Hospital Universitario el cancerológico por un cáncer que padecía en el estómago, repetimos entonces es el fallecimiento del jefe de sicarios de Pablo Escobar o también conocido como el lugarteniente de Pablo Escobar Gavira quien ha fallecido hoy hacia las 5 y 30 de la mañana en el cancerológico donde allí era tratado un cáncer de estómago que le estaba perjudicando su salud. Repetimos entonces ha fallecido alias Popeye. Gracias. Gracias. Gracias.